sean muy bienvenidos al canal gracias por estar aquí en el vídeo del día de hoy les estaré mostrando cómo hacer una deliciosa horchata salvadoreña este es una horchata tradicional con diferentes mezclas de granos que dan ese toque especial a esta horchata así es que espero que les guste la receta los animo a que se queden a ver el vídeo hasta el final y si la hacen no olviden compartir con nosotros sus fotografías en nuestras redes sociales utilizando el hashtag ya más cocina buena que así es que gracias por estar aquí y ahora vamos al proceso bueno acá tengo el ajonjolí tostando para la horchata pero también la tengo tostando para para hacer tahini esta es una avellana que encontré por ahí la puse a tostar por eso es bastante cantidad acá está la otra este ya casi está cuando se pone en la charola se va sacudiendo así o se mueve con una cuchara de madera para que no para mezclarlo que no se vaya a quemar solo el del fondo y el de arriba no aunque éste se está tostando parejo bueno eso es en cuanto a la jonjolí y ahora vamos al resto tenemos aquí el morro esto es parte de la típica horchata salvadoreña yo estoy agregando o algunas cosas adicionales pero en la lista de ingredientes les voy a dejar que es lo adicional que estoy haciendo que estoy sustituyendo la típica horchata salvadoreña lleva morro ajonjolí arroz canela cacao y cacahuates eso es todo pero sabemos los que le agregamos otras cosas como yo yo estoy utilizando la almendra en vez del cacao porque yo tengo alergia al cacahuate en la lista de ingredientes les voy a dejar la cantidad que tengo cacao este está sin tostar este es media libras media libra de cacao media libra de morro y una taza de almendra eso lo que tengo aquí lo voy a poner a a tostar de la misma forma que tengo tostando a la jonjolí y tengo acá otra cosa que yo voy a agregar que es avena también estoy agregando una taza de avena este es una taza de arroz está mojado porque lo puse a lavar pero ahora que lo ponga a tostar se seca todo esto se puede costar arriba en una cacerola en la estufa pero hay que estarlo moviendo moviendo y para mover todos estos granos para mí es es mucho tiempo entonces la forma más rápida que yo he encontrado que lo pongo todo en charolas en el horno a 300 grados le voy a mostrar a esta mira a 300 a 300 grados fahrenheit y los estoy moviendo toma media hora una hora dependiendo de qué tanto caliente en su horno porque aunque diga una temperatura y ciertos hornos que calientan más de lo que dice el número entonces tengo aquí avena arroz ahora vamos con las especias que les quiero mostrar tengo aquí canela estas canelas de la dulce que viene así que se rompe fácilmente no voy a utilizar esta canela dura a ver si la cámara no puede enfocar esta canela no se puede si ustedes la utilizan esta canela van a dañar su licuadora o el procesador donde muelan la horchata tienen que utilizar esta que se desbarata fácilmente aparte de que el aroma es diferente unas cáscaras de naranjas secas está opcional no lo tienen que utilizar y también se puede utilizar a la hora de de licuar la horchata cuando ya vaya a ser fresco el agua fresca para saber si le va a gustar o no el sabor esto es en lo opcional semilla de cilantro seca o culantro en el salvador lo llamamos culantro este semilla de cilantro seca corriander dice en inglés corriendo escuchado que le dicen en algunos lugares en español y este es pimienta gorda esto es opcional también esto se lo pueden agregar a la hora de licuar y probar si les gusta el sabor hacer la base de las con las semillas y o los granos digamos y ya lo que son las especias lo pueden agregar a la hora de licuar los puede estar en la cacerola a fuego bajito y luego ya se lo agregan y lo licúan y prueban con un poquito si les gusta entonces la próxima vez que hagan le pueden agregar esto esto se los voy a dejar en la lista de opciones la otra cosa que pueden agregar también es semilla de marañón y pepita pepitoria o semilla de ayote pueden utilizar la semilla de ayote o de calabaza que viene con la cubierta o la pelada cualquiera de las dos funciona mi licuadora pues muele muy bien entonces la mía puede moler la semilla de ayote pero entera pero yo no le voy a agregar si ustedes quieren le pueden agregar también y todo esto va al horno a tostar entonces lo que voy a hacer aquí es desbaratar un poco la canela la canela es al gusto yo estoy utilizando más o menos unas cinco rajas pero son bastante grandes lo que estoy utilizando también entonces ya eso dependerá a mí porque me gusta con mucha canela otra de las cosas que también le pueden agregar es y me estoy riendo porque es un granito de anís pero a mi marido no le gusta el anís entonces yo no le estoy poniendo anís de por sí casi no le gusta la horchata entonces yo casi no hago horchata a mi marido casi no le gusta solo yo me la tomo y a mí se me antoja la horchata con un pedazo de pastel tres leches entonces ese es otro problema pero no me la puedo tomar sola siempre están buscando tomarla con algo dulce y eso no es bueno bueno si una vez al mes está bien voy a poner ahí la cáscara puede ser cáscara de limón o de toronja también yo tengo de naranja así que pueden poner de cualquiera y ven esta no la estoy utilizando bien una vez que salga el el ajonjolí entonces les muestro recuerden que la lista de ingredientes les voy a dejar todo y a la hora de que vaya a moler en la licuadora vamos a hacer un como se dice me olvide vamos a hacer una recapitulación o un recuento de los ingredientes un repaso de que estamos agregando para que no para que no se les olvide muy bien entonces vamos a esperar a que esté el ajonjolí cuando meta esto al horno les voy a mostrar cómo lo voy a poner aunque es al horno no es nada espectacular las charolas al horno como la jongolilla pero bueno hay personas que les gusta ver bien los pasos bueno y así va el lado el tostado de los granos ahí está la canela y hasta el arroz aunque está mojado pero él se va a secar y se va a tostar allí y acaban los demás granos miren así vamos la canela ya casi está la avena también la cáscara sólo se mete un poquito sólo que que agarre calor y ya se saca que no se vaya a dorar demasiado apenas un poquito unos tres minutos bueno este ya está a trescientos diez minutos ya la avena y agarró color no se mira mucho en la cámara pero si ya ya está doradita ya la canela ya también está bien tostadita ya las especias ya están otra cosa que me olvidé mencionarles que es opcional es ponerle clavo de olor yo le estoy poniendo cuatro clavitos pero eso es opcional así que así estamos después de diez minutos esto no lleva mucho tiempo el que va a tardar más el cacao pero eso debería de haberlo puesto separado que es el que tarda un poco más bueno que está el cacao tostado y el arroz ahí está y agarró colorcito si lo quieren más tostado lo pueden dejar más tostado más doradito yo lo voy a dejar así porque ya todos los otros granos van bien tostados entonces yo tengo todo el sabor que quiero poner esto aquí ya esto está frío así es que ya está listo para ya está listo para molerlo con él con el permiso y el perdón de mi abuelita pero no voy a pelar el cacao porque no todo está dando la cáscara quería hacerme un té de de menta con la cáscara del cacao pero lo voy a desperdiciar porque se desbarata alguno el que sí de la cáscara y no tengo más cacao que este este cacao lo compré en la tienda de productos oaxaqueños si no lo encuentran en las tiendas de productos latinos hay tiendas donde venden productos de oaxaca y ahí venden el grano de cacao así entero y crudo sin tostar no sé para qué lo utilizan ellos pero ahí se encuentran que si tienen una tienda oaxaqueña cerca pues pueden comprar el grano ya del cacao pelado pero si está bien tostado se desbarata pero no toda la cáscara como que otro lo está dando pero no se necesita que pelar es sólo que la costumbre de las abuelas de hecho el té de menta con la cáscara de cacao lo venden bien caro en las tiendas pero lleva unos pedacitos de cacao también pero no es no es mucho es como el que se va desbaratando lleva unos pedacitos así el té está la cáscara del cacao mezclada con con menta y y si está un poco cariñoso entonces en realidad si otros no venden la cáscara porque no ponerla nosotros en la horchata ok eso es todo lo que voy a hacer acá y ya esto va al procesador y y ya está la horchata ya la mezclé las dos las pasé por la licuadora y todo si es que quiera tengo enfriando lista para la voy a dividir en porciones y la voy a guardar en el refrigerador no le pasa nada porque como esto no lleva agua la vainilla le da un muy buen toque y eso ya es digamos que su secreto se lo pueden poner a la hora de demolerlo como yo lo hice o le pueden poner vainilla cuando ya tengan hecho el agua fresca o el fresco antes de de servir se mira oscuro porque el morro es oscuro la canela es oscura y el cacao es oscuro ya pelado el grano del cacao y tostado es negro entonces eso lo que hace que la horchata tradicional que yo conozco de salvador tenga de este color hay algunas que llevan más arroz más abonjolí y eso hace que quede un poco más más clara cuando ya esto se licúa y se le agregue agua no va a quedar la horchata de este color va a quedar un poco más más clara porque ya la avena la almendra el arroz y el arroz y van a despedir de su color natural pero mientras se ve así de este color oscuro si ustedes la quieren un poco más más clara entonces le pueden agregar más arroz o más ajón jolí o incluso más avena y también lo pueden hacer a la hora de licuar ahí le pueden poner avena o almendras cuando porque esto se pasa por la licuadora con agua de nuevo entonces ahí se le puede agregar más de lo cualquiera de los otros ingredientes que ustedes quieran más canela más clavo más pimienta gorda ahora vamos a hacer un agua fresca ya una vez que corte las porciones para guardar que esto se enfríe porque está caliente entonces ya una vez que se enfríe voy a voy a hacer unos cuantos vasitos para mostrarles cómo cómo se hace y allá lo que tengo es una pasta de ajonjolí está bien bien licuada esto también la quiero para hacer agua fresca pero sólo de ajonjolí esto también prácticamente esto lo que es el tahini pero pues yo lo hice en el mismo vaso donde le cuesta entonces lleva un toque de estos sabores para limpiar bien el vaso así que esto va a ser para horchata de ajonjolí tostado por eso está oscuro porque el ajonjolí va a tostado que la horchata está fría y yo estoy poniendo esta cantidad más o menos una media taza o un poquito más le estoy poniendo tres dátiles para endulzar porque yo no estoy consumiendo mucho azúcar y le voy a poner un pedazo de piloncillo o dulce de panela este se ve amarillo porque no sé así salió pero es lo que en el salvador le llamamos dulce de panela o piloncillo y a esto le voy a poner más o menos unas seis tazas de agua ustedes van a ir calculando que tan espeso lo quieren eso lleva de cuestión de gusto personal así es que vamos a llevar esto a licuar y ahora les muestro el siguiente paso una vez licuada es hora de colar yo voy a utilizar este colador que está finito en el salvador tradicionalmente utilizamos una un mantel como este mío ya tiene un hueco entonces ocupo uno nuevo se utiliza este tipo de mantel o también se puede utilizar este tipo de bolsita que es para leche de de nueces para la cuajada yo las compré en amazon y también se pueden utilizar esto pero voy a usar el colador porque también acá se puede hacer esto queda bien bien finito queda bien licuado entonces y el colador también está finito y como bastante bien perdida entre colador y licuadora no necesito que no necesito que pasarlo por el mantel o la bolsita pero si ustedes quieren hacerlo porque lo hacen estoy agregando una taza más de agua y ahí está todo el residuo no se puede ver por la espuma pero ahí está ahí está el residuo bien y ahora lo pasamos a una jarra de servir como esto eso sí que hay una separación cuando se deja mucho tiempo hay una separación entre vamos como el residuo no no es residuo es la harina del de los granos entonces antes de servirse se mezcla con una cuchara o algo vamos a probar un sabor espectacular este pues tiene bastante grano en la vainilla le da un muy buen toque porque le puse una vainita de vainilla y se la de en las opciones no se las mostré a la hora de licuar me parece así no me acuerdo pero en la vainilla le da un muy buen toque también así es que esto es la horchata salvadoreña no